Pidieron solitario muchísimo. Mucho, lo piden siempre los jueves que sean de solitario. Bueno, acá trajimos solitario. Tampoco para poner los jueves de solitario. No, porque tenemos muchas cosas para reaccionar. Tenemos un montón para reaccionar. Y es nuestro día libre. Pero volvió solitario. Y la noticia es que vamos a reaccionar a los ocho temas de este gran, gran álbum. ¿Sería? En defensa del arte, yo creo que es un álbum. No sé, no sé. Coméntenlo ustedes, pero esta es la parte uno. La introducción, o la parte cero. Cero. No sé cómo sería. Bueno, eso. ¿Vamos? Vamos. Dale. Hola, 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 queridos amigos de YouTube. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva mate reacción. Bienvenidos a una nueva mate reacción. Bienvenidos a un nuevo. Jueves random. Jueves random de Cancerbero no. De Cancerbero no. De Solitario. Estoy acostumbrado a los martes del Cannes. Sí. Es la primera vez que nos estás mirando. Tenés que saber que los martes reaccionamos a Cancerbero. Quedó hace dos años que estamos reaccionando a solo canciones de Cancerbero. O relacionado a Cancerbero. Los domingos son de freestyle. Y los jueves son random. Es decir, hacemos lo que queremos. A veces solitario. A veces comedia. A veces lo que pinte. Contenido de México. A veces lo que pinte. Lo que ustedes vayan pidiendo. Lo reaccionamos. Ahora vamos a arrancar con esto. ¿Sí? Que bueno. Ya conocemos a Solitario. Hemos reaccionado a algunas cositas. Sí. Y hoy toca empezar con esto. Y sos de lo que se está quejando de que hace cuatro semanas que no reaccionamos a freestyle. El domingo vuelve freestyle. El domingo vuelve freestyle. Sí señor. Pero bueno. Hoy toca Solitario. Vamos con este álbum en defensa del arte. Que nos pidieron mucho para que tengamos como un hilo de Solitario. Así que bueno. Vamos a ver qué onda. Obviamente no vamos a reaccionar a las ocho partes. Vamos a reaccionar de a una. De a una. Parte cero. La primera. La parte cero. Introducción a en defensa del arte. Vamos. Wow. Solitario. Me estoy preparado para la hueva 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 hueva. A veces es tranquilo también ¿no? Sí. Solitario. Me gusta el efecto. Dale. ¿Y qué es el arte? Me pregunta un invidente. Incapaz de contemplar lo que la vista es evidente. ¿Y cómo debo distinguir al puro del que miente? Dile adiós a tu confusión porque arte es lo siguiente. Toda creación que contiene una expresión sentimental. Aquí podríamos distinguir entre el ficticio y el real. El primero a mi juicio yo no lo considero tal. Pero ya hablaremos de eso. Es harina de otro costal. De repente a mi costado aparece un iluminado. Interrumpiendo el curso del discurso recién iniciado. Con la mala educación de ni siquiera alzar la mano. Arrogante y delirante como la lluvia en verano. Arte son las letras, la A, la B, la C. Las palabras y los números hasta los días del mes. Arte son las nubes, la tierra, la vida pues. Arte es la naturaleza y arte es todo lo que ves. Decir que todo es arte es negarlo, pero al revés pues. Si todo es arte quiere decir que nada lo es. Será mejor que madures ese mugido de res. Y vuelvas cuando tengas un argumento de interés. Bueno. Corta. O sea, son dos personas que están dialogando entre ellas. Y una ve todo lo lindo y otra ve todo lo pésimo. Correcto. O sea, son dos personas que están dialogando. En tu fértil inconsciencia mi voz será la simiente. Que una vez madure polinizarás a los siguientes. Así mi palabra es un fin y un inicio. Y se acaben los que mienten y los que dan auspicio. Voy a sentar los pilares y acabar con su vicio. Seré la piedra angular de este eterno solsticio. Te explico, chico, arte es lo que dije anteriormente. El que practique lo opuesto y diga que ese artista miente. 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 Desde una expresión inconsciente. Y quien piense lo contrario simplemente que lo intente. Ahora bien, si bien el arte es una consciente expresión. Una cosa es hacer arte y otra su interpretación. No podemos ser tan burdos en nuestra comparación. Y decir que es tan artista el pintor como su creación. Qué bueno. Si no es el que crea arte, por favor respeta. Y no lo metas en el mismo saco del que lo interpreta. Pues está claro que crear y reproducir no es lo mismo. Independientemente de la ejecución y el virtuosismo. Conozco un hombre que toca el piano de modo inhumano. Incluso pareciera que tuviera nueve manos. Mis dedos se mueven por el teclado como un rayo. Y dicen que jamás le han visto cometer un solo fallo. Se dedica a tocar obras de grandes compositores. Y sin duda sus versiones para mí son las mejores. No hay solista como él, ni futuros ni anteriores. Que consiga abrirnos a la música como las flores. La gente que lo oye presencia algo milagroso. Y tiende a llamar artista a este pianista habilidoso. Lo cierto es que se equivocan en su juicio estrepitoso. Pues tan solo es un intérprete, así sea el más virtuoso. No hay nada de peligroso en esto, eso es evidente. Simplemente delimito y cito lo que es diferente. Pues este falso concepto es un precepto recurrente. Que a partir de ahora no confundirá al que me es oyente. Y que tan ligado es al arte con la belleza. Absolutamente nada y ahí reside su riqueza. Quienes piensan que lo bello es su sello me dan pereza. Incluso le achacan aquello la imparcial naturaleza. Que bueno. A mí pueden fingir que es su rey y llamarle alteza. Mientras dejan que la mano de ese tirano les beza. Pero tal sofisma es una muestra de indelicadeza. Similar a sentenciar que el hombre libre es el que reza. Para aquellos de aguda sordera yo se lo repito. El arte no tiene por qué representar lo bonito. De hecho si lo representa cumple el primer requisito. Para no ser arte sino interpretación lo que cito. Si crear y reproducir no es lo mismo como has dicho. ¿Qué pasa si un pintor pinta de forma realista a un bicho? Ya lo expliqué en el ejemplo del pianista versus antes. ¿Qué maldad si son pintores, escultores o cantantes? Quien se crea artista por plasmar lo que las vistas dan. Es como el que se cree poeta por recitar un refrán. Como el que se pone una capa y se piensa Superman. Pues los hechos son los hechos. Todo lo demás afán. Me mata que cada vez que le pregunta algo al otro lo trata como dale, boludo, te estoy diciendo esto. Todo el tiempo. Sí, lo que me va a gracia es que bueno, es como un juego, bueno nosotros estudiamos comunicación, había una materia que era análisis en el discurso. Nos hablaron de todas estas voces que tenía un discurso y Solitario es increíble como en su cabeza tiene tantas voces. O sea, y todas dicen cosas distintas. Sí, a mí me hace acordar a los textos de filosofía. O sea, es un gran filósofo, Solitario es un gran filósofo, pero me hace acordar a los textos que leíamos de Platón y Aristóteles. Sí, sí. En el momento en que los textos son... De que la belleza y todas esas cosas. Sí, muchísimo. Sí, sí, a mí también, pero me gusta también que él se tira a él. O sea, es como, está hablando él con su inconsciente, con sus voces en su cabeza. Diciendo, vos que sos, digamos, vos si estás haciendo, diciendo y citando cosas reales, ¿sos artista o no sos artista? Está buenísimo, muy bueno el juego. Entonces, maestro, no es Dios el mayor artista. Seguramente sí, qué lástima que no exista. No te creas lo que sale en la Biblia y en las revistas. Ni siquiera la boca que canta sobre esta pista. ¡Uuuu! O sea, acaba de decir, acaba de decir, todo lo que dije, no lo creas tampoco. O sea, ni siquiera lo que está diciendo este artista es la verdad. A ver. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Guau! Así sea una coherencia que no se oculte a la vista. O la más privada charla entre la obra y el artista. Inentendible al resto, incluso al más sagaz que insista. Y no alcance el extraño a esfrutar la más leve pista. Y de más está decir, como máxima y sentencia, que gran parte de un artista se mide por su coherencia. Pero son más los factores, así que tengan paciencia. Que en futuras obras plasmaré su forma y apariencia. Tras esto el invidente se movió de lado a lado. Y consciente de su inconsciencia me miró ruborizado. Pues creyó no tener vista hasta que subo percatado. De que siempre la tuvo y mantuvo los ojos cerrados. ¡Guau! ¡Qué final! Muy bueno, muy bueno. ¡Tremendo! Muy lindo final. La verdad que sí. Es para una tesis estudiar en solitario. Solitario, sí, te lo juro. O sea... Tesis de psicología. Espectacular. O filosofía. Sí, totalmente. Sabés que hay algo mágico en solitario. Que son todas las canciones que hemos reaccionado hasta ahora. Y es que por lo menos yo, no sé si vos lo hiciste, pero yo no conozco la cara de solitario. No, nadie la conoce. Nadie sabe cómo se llama. Nadie sabe quién es solitario. Bueno, eso es lo mágico para mí. O sea, cuando reaccionamos a Cancerbero, ya sabemos la cara, le ponemos los ojos claros. Acá estamos reaccionando a una voz. Voz. Sí. Que tiene muchas voces en su interior, encima. Pero tiene esa magia. Un reflejo que es. Impresionante. ¿Ustedes qué opinan de que es arte? Me gustó porque le dio como una vuelta. Que fue como, esto es arte, 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 arte. Pero después dijo, el que más arte tiene es el que se lo cree. O sea, el que para él está haciendo arte es el más puro de los artes. O sea, el que, si para vos es arte y vos lo crees en tu... Si es coherente para vos lo que estás haciendo, eso ya es arte. Exacto. Es espectacular. Sí, sí, es lo que creas. No hace falta que alguien te valide para que sea arte. Es lo que vos creas que es arte. No lo creas. Exacto. Es buenísimo. Qué bueno. Sí, bueno, es un tipo que te deja pensando mucho y que te da para... Creo que es lo que decimos siempre en todos los videos, pero es que creo que lo piensan todos. Es para pausar el video y... Sí, iba muy rápido y decía, no esperen que frene, ¿no? Bueno, obviamente hay que seguir el ritmo porque si no te quedas atrás y... Te queda la cabeza... Pero bueno, sí, eres de esa gente que te deja pensando. Creo que lo entendimos. Es un filósofo. Es totalmente un filósofo todo lo que hace. Pero bueno, parte cero completada. Después reaccionaremos a la parte uno, por supuesto, y seguiremos con todo eso. Si les gustó, denle like, compartan con todos sus amigos, comentan todo lo que quieran seguir viendo. Síganos en Twitch, porque estamos reaccionando en vivo en Twitch también, no en esto grabado, pero en otro momento estamos en vivo. Así que estén atentos. Au vivo. Au vivo. Suscríbanse, tienen la campanita si todavía lo hicieron. Y nos vemos... Solitario. Adiós. ¡Suscríbete al canal!